Bien, bien, creo que además del arranque del equipo, personalmente me encontró bastante bien, el último partido mejor y así que todo perfecto de momento. Sí, ahora mismo pasando los partidos creo que Andrés me ha sorprendido mucho, sabía que era un granísimo jugador, pero no como ha demostrado hasta ahora, está jugando a nivel muy grande, muy alto y la verdad que me sorprendió mucho. Bueno, genial, cuatro victorias, siendo ellas una fuera de casa y bueno, la otra derrota la tuvimos ahí también, aún jugando mal, así que vamos por una muy buena línea y esperemos seguir así para conseguir algo que nadie espera de nosotros. No, yo no me marco metas porque jugar de base varía mucho de cada partido, hay partidos que vas a hacer mejores números o peores, pero las metas tienen que ser colectivas, yo creo que en baloncesto no se puede pensar en el individualismo y si no en el colectivo y así pienso yo. No, no, porque las bases automáticamente tienen esta responsabilidad, es ir aprendiendo cada día cómo lidiar con él y contra ella y no tener miedo. Hombre, creo que nosotros estamos haciendo las cosas bastante bien y creo que nadie esperaba que nos saliera como nos están saliendo los partidos y estudiantes también. A mí no me sorprende por el entrenador que tiene, pero quizás por haber descendido el año pasado y al final mantenerse en ACB y ahora mismo estar metido entre los primeros, pues la verdad que es una gran sorpresa también.